Presentamos del Rincón Rojo de Luchido de la Plata, Auti Samaní. Rincón Azul de MTA Tortuguitas, Cristian Verón. Que se vayan preparando Alejandro Roch, Charlie Pérez, Nelson Quinteros, Facundo Lazarte, María Cruz Oliva y Ana Nikita Villalón. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y se prepare Alejandro Roche Inchandi Férez Abre la boca. Abre la boca.